1, 2, 3 Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, en ti y en mí, hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar y cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, en ti y en mí, hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar y cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos